Yarielis es una madre de 23 años que trabaja en la calle vendiendo lotería. Es una de las jóvenes que confía en que votando por un nuevo presidente tendrá más oportunidades de encontrar un empleo formal. Yo vendo billetes porque es la única solución, porque tengo tres hijos. Y bueno, tengo que buscar la forma. Y bueno, no hay trabajo. Tengo un hijo que está en el hospital. O sea, no es fácil, porque yo quiero un trabajo, pero no me dan la oportunidad. Los jóvenes de 18 a 30 años representan el 29% del padrón electoral. Las demandas de este sector de la población se concentran en tener acceso al trabajo. Sin embargo, Juan Diego Correa, que ha regresado de hacer sus estudios en el exterior, espera de los aspirantes a la presidencia que ataquen la corrupción. Nada más hay dos que no están embarrados con escándalos de corrupción o con gente que se juntan que ha estado embarrada con escándalos de corrupción. Y eso a mí me preocupa mucho en el tema de que tiene que haber un cambio. Por su parte, Ana Castillo cree que votar no solucionará sus problemas. Forma parte del 20% de panameños que no sabe cuál candidato va a elegir. Ninguno realmente parece tener ganas de llegar a la presidencia a algo más que no sea su propio beneficio. Ante el desgaste del liderazgo político del país, organizaciones como la Fundación Espacio Cívico intentan promover el voto. Lastimosamente sí estamos viendo una cantidad de personas, no solo jóvenes, que empiezan ya a hablar de esas posibilidades de irse a otro país porque no ven un futuro cierto aquí en Panamá, una democracia estable. Siete candidatos compiten por la presidencia y otro grupo de más de 6.000 personas están postulando 885 cargos de elección. Los jóvenes esperan soluciones de quienes resulten elegidos para no tener que regresar a manifestar a las calles pidiendo empleo y mejores condiciones de vida.